y hoy toca la purga de acuarelas hola a todas qué tal hoy continúo con un vídeo que empecé no sé si la semana pasada o la anterior que fue el vídeo de purga de papelería lo voy a dejar si me acuerdo lo voy a dejar ahí arriba pero seguramente será ahí abajo y es que bueno sabéis que mi idea en agosto era hacer limpieza en el estudio librarme de materiales bueno veis que estoy un poquito rodeada de cosas y todo esto son las acuarelas que he ido acumulando para probar en el canal en las últimas en los últimos meses entonces pues llega un punto que dices esto no puede ser esto es agobiante ya me habéis visto quejarme por instagram os dejo mi cuenta de instagram por aquí y en fin sabéis que eso que llega a un punto que es que no porque además pues tampoco las utilizo y también con con la comunidad de discord que la tenéis ahí abajo por cierto hay un link que es vio vio punto o sea y punto vio o no sé qué bueno está abajo es el primero de todos que están ahí todas las redes sociales incluyendo mi nueva cuenta de tick tock que os la dejaré por aquí si se ha ido ya la de instagram y si no pues cuando se vaya porque allí estoy poniendo dibujos y estoy poniendo también vídeos así rápidos de este no creo que pueda hacer vídeo rápido pero quién sabe pues eso que también gracias a estar unos meses con la comunidad de discord y tener contacto mucho más directo con vosotras porque no es lo mismo estar allí hablando que aquí que me dejéis un comentario y que yo lo conteste o no porque no lo vea que eso que estar allí continuamente y tener pues por ambos lados como un feedback no en realidad lo que tenemos son conversaciones y allí sí que sí que mucha gente me preguntaba que por qué no y por qué no vendía lo que lo que tenía que porque lo acumulaba a mí nunca me gusta vender las cosas por un lado porque tengo una manía que se cae tengo una manía que es que recojo apego a las cosas sí y sé que tengo que curarme de esa manía pero es inevitable es como lo de no poder tocar libros viejos que luego mucha gente viene me estás llamando cerdo no estoy diciendo que yo no puedo tener libros viejos no que tú no los tengas allá tú a mí me da igual pero eso es una manía no y luego además no me gusta ir a correos no me gusta nada ir a correos ya no ir a correos solamente si no tener que preparar el paquete tener porque yo me emparan hoyo yo pienso lo habré metido todo que sí que está claro que si vendo un cuaderno es imposible que cierre el sobre sin el cuaderno dentro pero yo abriré el sobre 25 veces a ver si está el cuaderno dentro entonces también el tener que preparar los paquetes o tener que preparar los envíos es algo que me estresa no lo puedo evitar me cuesta mucho siempre me ha costado mucho y cuando tenía el foro de muñecas me pasaba igual yo no vendía las cosas de las muñecas que no usaba y que de hecho todavía tengo por ahí almacenada vete a saber dónde no las vendía por no tener que preparar los paquetes y ir a correos pero es que es cierto es que mira todo esto no puede ser y no puede ser que yo invierta continuamente dinero en el canal sin recuperar parte de ese dinero no porque pues porque esto es insostenible entonces como es insostenible pues el ciudad el paso y no sólo librarme de gran parte del material incluyendo el que odio y me genera culpabilidad en los cajones y además pues con parte de ese material recuperaré algo de lo que he invertido en todo esto que a veces simplemente lo compro para probarlo en el canal y ya está entonces he sacado aquí casi todo me faltan las acuarelas pero que las tengo buenas pero las que sí que utiliza que las tengo en un cajón y que me da mucha pena desordenarlo pero bueno ahora lo iré sacando primero he sacado todo lo que tengo bastante claro que no he sacado tanto materiales como cajas papel pinceles otra importa me he dejado unos pinceles ahora voy a por ellos entonces este vídeo va a ser un poco diferente por cierto la camiseta la voy a dejar abajo porque sé que me vais a preguntar por ella va a ser un poco diferente al otro porque yo ya he hecho aquí la criba de lo que quiero y de lo que no quiero la hice en el anterior vídeo en ese momento en el que se me cortó y ya directamente me fui a la cajonera pues ahí hice la criba de lo que quería seguir conservando y lo que no con la idea también de hacer este vídeo después de grabar este vídeo después entonces vamos por partes bueno algunas de estas cosas van a ser para organizar sorteos os tenéis que quedar hasta el final de este vídeo porque puede que venga con sorpresa otras de estas cosas pues van a ser ya os digo os dejaré abajo mi perfil de wallapop porque las voy a ir subiendo ahí incluso voy a ir subiendo cosas que pues yo que sé a lo mejor no he sacado en este vídeo pero que dentro de un mes me doy cuenta que no lo quiero en mi vida pues vamos a empezar por donde pues no tengo ni idea quizá por los pinceles no vamos a empezar por las acuarelas y así me las voy quitando de encima pero antes quiero dar las gracias a los miembros de la tripulación que los tenéis por aquí porque también muchos de ellos están por discos también me han visto rayarme mentalmente también he dejado algún vídeo creo con estos pensamientos porque últimamente me da un poco por hablar sola y en fin bueno los que están dentro de la sección pues ya saben de qué tipo de vídeos estoy hablando los demás pues oye lo tendréis que averiguar os podéis unir desde ahí abajo y por donde empiezo pues no lo sé aquí tengo un montón de cajas de acuarela un montón estas las enseñe en el vídeo de acuarelas escolares probablemente entonces bueno por ejemplo estas son las las melian no las otras que ahora no creo cómo se llaman que las tengo en esta caja que es tan chula pero esto va a ser otro inconveniente del que ahora os hablaré la caja es preciosa me sigue pareciendo muy muy bonita pero soy una maniática lo sé y yo tengo la sensación de que con esto voy a arañar todas las cajas que se pongan a mi alrededor que no es cierto pero entonces por aquí van las a win se llaman a win que de hecho no son solo estas es que tengo tres más pues porque quería las cajas pero tengo tres más de a win es más bueno veréis que el fondo de aquí ha cambiado un poco es una es una tabla porque estoy haciendo algunos dibujos para tick tock y los estoy haciendo sobre esta tabla que me parece que hoy socorro que me ataca me parece que me molesta menos que el rosa esté potente y he pensado bueno pues voy a probarlo en el canal lo que a lo mejor también molesta menos que el rosa que bastante rosa tenemos en todas partes no lo sé en fin decirme decirme qué os parece la tabla aunque todavía quedan vídeos con el rosa que me lo tengo aquí abajo porque porque son vídeos que grabé como hace mil años pero bueno puede que vayamos evolucionando a la tabla no lo sé me lo estoy pensando bueno estas de aquí que son no tengo ni idea la semi art puede ser puede ser por cierto hablando de semi art me he dejado dos que no sé ni dónde las tengo que son las tipo cureta que esas ni las he estrenado esas las veréis en la pop si las encuentro he sacado todo y no he sacado esas acuarelas dónde están quién sabe deben estar alguna de esas cajas de ahí detrás pero un poco escondidas entonces sea mía pues lo mismo son acuarelas que son más nivel escolar que otra cosa y bueno éstas quizá podrían estar dentro del estudiante pero no lo creo y es que no las voy a utilizar las compré simplemente para probarlas en el canal así que se van a marchar aquí dos cajas que encima las pastillas están sueltas no sé muy bien por qué supongo porque me hizo falta la bandeja y luego se me olvidó ponérsela más se ame a este es el set piel y esto que narices es a vale estas son superior es la caja de 12 superior que hasta hace poco tenía caja de cartón por ahí pero creo que ya no la tengo y lo mismo esto no lo voy a usar así que se va fuera esto de aquí estos son las magrí las magrí que no se habréis visto ya la prueba en el canal o no que tampoco voy a utilizar que se van fuera esto son las superior estas que eran como un abanico más de lo mismo paleta de viaje que yo pues no voy a usar es que tenía curiosidad por ella y todo eso pero es que no la voy a usar así que una más fuera bueno esta ya sabes cuáles son estas son las sakura en concreto son las metálicas y dónde están las otras las metálicas que no voy a utilizar me están molestando me están molestando en ese espacio mental en el que tenemos que guardar la tranquilidad y todas estas cosas amenazan con acabar con ella bueno y algunas otras que no vienen a cuento las fabricas en la caja esta que creo que era la de 36 si no me equivoco no me voy a poner a contarlas pues eso que la he probado y ya está intenté usarla un día pero era como que pereza así que se va fuera las superior estas no estaban mal a ver de todo lo que he enseñado lo único que quizá era un poco más cutre eran las superior estas que estaban sueltas en una caja el resto bueno son aceptables se puede aprender con ellas no y las magrí las magrí son también un poco cuestionables estas esas no estaban mal pero con lo mismo yo no voy a usarlas ya no son para que no son para mí son simplemente para probarlas en el canal y ya está y así pues es como te vas dejando el dinero y luego no vuelve me hace gracia porque la gente piensa que cuando tienes un canal de youtube eres millonario que todas las marcas te mandan cosas que todo lo que enseñas aquí no te lo compras que te lo manda todo el mundo pues no no es así bueno si habrá casos en los que así será así pero no es mi caso y creo que tenéis muy claro por qué no es mi caso que tenéis que tener muy claro por qué no es mi caso y es porque bueno ya sabéis que normalmente las marcas sólo colaboran con quien le gusta todo con quien todo es maravilloso con quien sólo va a decir cosas buenas de las cosas y yo no soy así entonces si una cosa me gusta lo diré pero si no me gusta también lo diré y si considero que no debéis invertir vuestro dinero en algo porque estirarlo sólo diré ya está y normalmente esas cosas vienen con cosas muy conocidas como los sets de prima bueno en este caso he hecho un híbrido esto está ya en wallapop con bueno este es el set pastel y el set vintage que lo junte todo en uno para intentar usarlo y ya veis que lo usé nada aquí están algunas pastillas que quedan que son tres del set vintage y el set pastel y luego están las metálicas estas que creo que son las que funcionaban con esta no estoy muy segura las otras estaban todas desmoronadas pero ésta tiene pinta de ser de las que no funcionan pero no lo sé éstas sí que funcionaban entonces bueno sabéis que aquel set me salió horrible de la muerte que no me gustan estas acuarelas y que no las voy a usar y encima me dan un poco de asco si cada vez que las abro y veo y son mini agujeritos me entran los mil males entonces no las puedo usar ya no es que no las quiera usar que tampoco pero es que aunque quisiera no podría porque cada día me dan más asquete entonces pues bueno me gasté 75 euros en esta mierda y en la están en wallapop por 40 los dos sets juntos porque tampoco sabía cómo dividirlos y que acuarela pertenecian a un set y al otro así que pues las he puesto juntas y por otro lado pues está la caja que ésta está vacía con godets que supongo que la pondré porque a ver qué hago yo con esto que no lo quiero porque además tiene anilla tiene anilla y no quiero más cajas con anillas bueno voy a ir quitándome cosas de en medio bueno seguimos faber castle metalizadas pues eso más de lo mismo son acuarelas que yo no utilizo y como no las utilizo pues prefiero dejarlas marchar son acuarelas orientadas a otro tipo de público que desde luego no soy yo entonces pues esto pues eso si no está en wallapop esperar un sorteo próximamente de esto eso sí vas a poder participar en los sorteos me tendréis que seguir en instagram el ticto lo tenéis todo ahí abajo ahí delante no se ve nada son las curas normales esta caja está muy bien para empezar esta caja se me ha desenfocado todo esta caja es bastante portátil no pesa nada eso sí los pinceles los he perdido yo no sé qué he hecho con los pinceles de mira que tengo porque tengo lo menos 20 pero no sé lo que he hecho con ellos el otro día cuando hice la purga ya no recuerdo verlos y es que hoy no los he encontrado no sé lo que he hecho con esos pinceles la verdad y entonces pues nada que no tengo los pinceles que todas estas cajas van con un pincel de esos de agua pero no los tengo y era una de las cosas que quería porque es que quiero eso esta es una buena caja para empezar pero es que a mí no me aporta nada no pesa esta es muy ligera muy bien pero a mí no me aporta nada bueno encontrar la caja estas son las mundial estas están ya en wallapop sabéis que es la misma marca no sé si he subido el vídeo de la prueba de estas acuarelas pero sabéis que es la misma marca que las prima marketing o sea es la marca que fabrica las acuarelas de prima marketing que los mismos problemas que tengo con las acuarelas de primo marketing los tengo con estas y es que veo que se van a ir usando y les van a ir saliendo los agujeritos y no puedo entonces para tenerlas muerta de asco en un cajón pues que se las lleve a alguien que les vaya a sacar más partido que yo que además son unas acuarelas que son bastante caras son bastante caras así que pues eso por ahí las tenéis las son es más de lo mismo yo no las voy a usar mira que dentro de las white nights no me parecen la peor opción pero es que no lo has estrenado ni siquiera hice una prueba de colores y ya está y no las he vuelto a usar porque no me apetece y mira cada caja me parece bonita pero ya le estoy cogiendo tanta manía al neva palette este que es que incluso digo mira no quiero ni la caja ya las compré por la caja pero es que ya no quiero ni la caja y lo mismo pasa con estas de estas son las pastel pues eso me las compré con la caja la caja tampoco me gusta mucho y aunque bueno no está mal porque es finita y eso lleva las 18 pastillas te caben 33 más creo una en cada bueno en este caso 21 aquí y dos aquí porque ésta se ve que la subía y arriba que el set pastel pues está muy bien para gente que hace manualidades para gente que hace scrap para gente que hace bullet journal pero a mí para pintar lo único que hace es guardar me los colores porque pues porque todas llevan blanco y esa es otra cosa porque por ejemplo subí subí un set en concreto que ahora os enseñaré y hubo gente por instagram que me preguntó hoy y si ese me sirve para empezar es un set que vale el set a mí me costó 80 y pico euros le estoy vendiendo por 65 entonces pues yo les hubiera dicho sí sí cómpratelo es perfecto para empezar pero no porque no es perfecto para empezar porque es un set de acuarelas metálicas para efectos son para yo que sé pero no es un set para empezar entonces por mucho que yo lo haya puesto por 65 euros y por mucho que quisieran comprármelo porque les encantaba y bus querían empezar y que fueran sus primeras acuarelas si esto son tus primeras acuarelas no vuelves a tocar las acuarelas en tu vida porque esto no son acuarelas son pues pinturas metalizadas para hacer efectos y para ello que sé de hecho yo no les encuentro uso por eso las quiero vender porque sí que me gusta me parecen muy bonitas tiene algunos colores que son muy guays funcionan bastante bien eso sí hay que mojarla bien primero porque si no no hay quien saque nada de aquí pues esos son acuarelas que yo no puedo usar dentro de mi forma de trabajar entonces pues esto es para un público muy concreto o para alguien a quien pues no le de miedo introducir este tipo de colores en sus trabajos pero sí que son como muy famosas y muy conocidas y tienen bueno no estás en concreto pero sí que las acuarelas metálicas en general pues las coliro todo eso entre público de scrap y de manualidades porque hacen lettering porque no sé qué y entonces pues le aplican este tipo de cosas en mi caso pues no y eran unas de las acuarelas que más me estaban doliendo en el cajón sobre todo estaban doliendo también porque quería la caja así que tengo una caja rosa que había comprado pues las he metido aquí que luego igual me arrepiento que luego igual digo para que narices quiero yo una caja vacía que no voy a usar para nada porque además tiene anilla pues igual me arrepiento pero bueno que las he cambiado de caja y ya está porque son solas por rubén son las por rubén metalizadas y la caja que me encanta tengo todas las cajas de por rubéns así que pues las he metido aquí pesa un huevo por cierto y hablando de paul rubéns pues aquí están las paul rubéns académicas que tengo la teoría de que son las mismas que las son es todas white nights solo que éstas tienen 24 pastillas y aquellas tienen 10 y 21 entonces aquí hay tres pastillas más pero tengo la teoría de que son exactamente los mismos colores no lo he probado llevo cinco meses queriendo probarlo llevo cinco meses sin probarlo y si llevo cinco meses sin probarlo es que no lo voy a probar de hecho tengo otras acuarelas que probablemente no me libre de ellas pero que están en una situación similar así que pues bueno éstas son una buena opción para empezar sí que las probé provee los colores como funcionaban me parecen un poco mejores que las son es creo que no sé si son exactamente las mismas o no o si es mínima la manía que yo lo tengo a las white nights que hace que las son en me parezcan peores que éstas pero bueno no sé ahí lo dejo lo último en acuarelas bueno lo último lo último en acuarelas de las que sí sé que me voy a deshacer qué es esto pues son las white night la caja entera de las white nights todas las buenas que tengo me voy a deshacer de ellas tanto de éstas que son los colores normales las pasteles que os he enseñado aquí y las académicas porque es que no las uso no es que no las uses que además no me gustan entonces ni me gustan ni me van a gustar así que pues como estas acuarelas no son para mí hay gente que le encantan pero no en mi caso y nada hay algunas incluso que están sin estrenar ésta está sin estrenar ésta está sin estrenar ésta también hay algunas que es que me las compré porque necesitaba llenar los cinco huecos que sobraban en la caja y hay otras que aunque están estrenadas las he usado muy poco este color por ejemplo no sé ni qué color es es que prácticamente no las he usado no había manera de que yo pintara con esto así que pues pienso lo mismo de éstas que de muchas de las que os ha enseñado en esta tanda pienso lo mismo pienso que son acuerdas que están más dirigidas a un tipo de público al que le gustan las manualidades etcétera así que es verdad que esto se supone que es artístico sí que he visto alguna gente artista que pintaba con esto por ejemplo ale casanova ha pintado con esto por ejemplo juan linares ha pintado con esto pero yo soy incapaz yo soy incapaz son baratas relativamente baratas pero claro cuando juntas todo esto pues no son ya tan baratas entonces aquí hay unas yo que sé no lo sé no quiero contar sí bueno en esto habrá unos 85 86 euros en acuarelas más las pasteles más las otras me gastan más de 100 euros en unas acuarelas que no me gustan así que necesito recuperar parte de la inversión y bueno como set para empezar tenéis 44 colores aquí dentro o sea que a lo mejor pues a vosotros os funcionan a lo mejor son vuestras primeras acuarelas y os encantan y que se pero a mí ya sabéis que no me gustan estas acuarelas ni siquiera las he probado en el canal y las tengo desde hace meses y es que creo que no las voy a probar entonces éstas se van a ir agua la pop segurísimo así las puedo abrir son la oscureta que bueno son limitación de la oscureta que estas son las pernadas en la marca de sea mi arte éstas están totalmente agotadas y éstas juraría que también y estas son las normales es que si llevo desde el black friday pasado o sea desde noviembre del año pasado que compré la oscureta que y todavía no las he probado mucho menos voy a probar esto y estas son pues son las normales así que esto lo voy a vender porque no le voy a sacar ningún partido porque si a estas alturas todavía no lo he probado dudo mucho que lo pruebe que más tengo por aquí bueno ahora ya entramos en no quiero desordenar esto bueno estas son las rosas gallery está así que me las voy a quedar es una cajita de 12 son pequeñas son portátiles puedes hacer bastantes mezclas con ellas de hecho las sus en un directo porque me dejé me dejé mi román en casa se me olvidaron y eran las por rubén también estaban en casa y éstas eran las únicas acuarelas que tenía aquí así que en un directo las usé y probablemente por las usen algún otro no me las llevo a casa porque es que sí que las he tenido allí pero siempre uso las román entonces pues por eso no me las llevo porque las román son como esto voy a pintar con no sé qué decir si la román no no hay manera bueno aquí hay algunas cosas que todavía no os he enseñado así que no las voy a sacar bueno estos son cajas estas son las por rubén florales que todavía no las habéis visto esta es la caja de paul rubéns de 12 colores que es ésta así que lo habéis visto de hecho hice un vídeo hace poco en el canal y esta es la caja de 48 que en realidad pues no tiene prácticamente colores dentro porque tengo una paleta de 36 o de 32 o algo así así que tienen los que me sobraban ahí hay una cosa que tengo que sacar pues mira me alegro de haber decidido sacar el cajón de las acuarelas bueno aquí están mis dudas existenciales por un lado todas las perladas de cureta que a ver está así que me apetece quedármelas no son muchos colores aunque la caja es grande porque los colores son grandes no los he probado nunca no sé cómo funcionarán a lo mejor resulta que los pruebo un día digo esto es una afuera pero ya que me voy a quitar de encima las paul rubéns de 48 colores pues a lo mejor con esta paleta más reducida así que me animo algún día a hacer algún tipo de efecto le daremos una oportunidad porque todavía no lo he probado y dentro de unos meses ya vemos está está si me la quedo estas son las estas me gustan mucho las uso poco pero me gusta mucho son las no sé cómo se llama la marca japanes o algo así que son de color negro entonces está el ser más oscuro y este es el otro es un poco más vivo me gusta mucho son como de tinta creo que no son no son acuarelas de pigmentos sino que son de tinta pero me encanta se va esto se va esto me lo compré por mi cumpleaños era mi regalo el máximo de mi regalo de cumpleaños será esto me la autorregale yo o sea que tampoco es que vaya a sufrir por librarme de esto y no lo he usado no lo he usado lo intenté usar un día pero no me gustó nada intenté usarlo sobre una acuarela como yo he hecho tantas veces y resulta que esto es acrílico y entonces era una cosa muy rara el efecto no me gustó me cargué el dibujo y ya no no he vuelto a usarlo entonces sí que tenía ganas de probar el wash yo en general was he usado muy poquito sobre todo he usado blanco pero para eso para diferentes tipos de efectos y cuando cogí esto dije esto no no tiene nada que ver con lo que yo esperaba y es que el wash acrílico pero es que tampoco me recuerda al acrílico porque con el acrílico sí que trabaja bastante cuando se seca se queda mate a mí no me gusta entonces pues es que no ni le da uso ni le saca ningún tipo de partido ni nada de nada está totalmente nuevo ni siquiera he hecho la prueba de colores el único color que usado ha sido este y vamos si se le puede llamar usar a poner un pego tito de medio milímetro en un plato no son para mí y sí que tenía idea de hacer en el cuaderno este de arteza hacer guas pero es que no va a ser con este país entonces quiero buscar un guas que sea guas que no sea acrílico limer no sé qué y ya está mira que pone que es un polímero acrílico de colores opacos porque los acrílicos no son los acrílicos brillan y esto es una cosa muy extraña bueno mi sets de con mando esto se queda con man con man más con man esto es la caja de román small que está vacía hay dos cosas que nos voy a enseñar ya veréis en un próximo vídeo se ha pasado aquí se han salido bueno estas zonas a win de 36 colores no sé qué hacer con ellas especialmente porque yo quiero la caja y madre mía que ha pasado aquí y estas zonas melian también de 36 colores que tampoco sé lo que voy a hacer con ellas sinceramente porque no las uso son acuarelas que me gustan sí que las he probado sí que se puede trabajar con ellas de hecho la recomendé como como acuarelas escolares pero no las uso y si no las uso pues a lo mejor es absurdo tenerlas aquí entonces pues esto es algo que me tengo que pensar y que porque he vuelto a hacer eso que me estoy pensando qué hacer con esto bueno ya sabéis que algún set de estas tengo tres sets así que estas algunas de vosotras las podéis probar qué más hay aquí bueno esta caja que la monté en un directo y que son mis 48 bureta que lo que os decía no las he usado en prácticamente un año no las he estrenado en prácticamente un año porque simplemente hice una prueba en un directo de estos de tweets que no se guardó de los primeros directos que hice en el canal pero es que sigo sin dar de su uso así que pues voy a hacer lo mismo que con las grandes les voy a dar unos meses más porque todavía no les he dado ninguna oportunidad de probarlas y ya veremos qué pasa y luego unas que me ha costado mucho decidirme y que creo que están por aquí son las paul rubens versión estudiante de tubo me tiene esta caja de hecho grabé un vídeo pero todavía no lo habéis visto porque es uno de esos vídeos que se me echó el tiempo encima y que voy con ropa de invierno y es verano y grabé un vídeo montando esta paleta es que teniendo las paul rubens profesionales pues las paul rubens académicas no me aportan nada nuevo vale es igual que las con man las con man ahora mismo no me aportan nada pero es así que no me voy a deshacer porque son mis acuarelas de toda la vida entonces esas las tengo por nostalgia y no ya está no me voy a deshacer de ellas y las voy a seguir conservando porque son las acuarelas de cuando hice la carrera pero esto las he metido en esta caja de hecho todavía me quedan tubos que los tubos sí que sí que los tengo por ahí y todavía podría andar para llenar pues quizá medio godet o un godet entero no lo sé quizá pues algún día los veáis en un sorteo en instagram que me tenéis que seguir en instagram o en tiktok porque también me tenéis que seguir ahí y éstas pues ya veremos con estas me lo estoy pensando yo creo que si se quedan ahí en mi cajón unos meses más y sigo sin usarlas pues las veréis aparecer por por instagram o no lo sé éstas no creo que las vendan otras que nos estoy enseñando pero que también se marchan son las georgiones si os acordáis del vídeo de acuarelas escolares pues será aquella caja grande de plástico esa caja está ya en en la montaña de donaciones porque creo que sí que es una caja de acuarelas que puede servir en el colegio o a cualquier niño entonces pues está ahí y la aprovechar a alguien este próximo curso si es verdad que últimamente estoy tirando mucho más por la gama profesional sobre todo por las roman small son las que más utilizo pero también estoy probando las sminke y las tenere y me gustan mucho y las winds and newton la única gama que no voy a probar es daniel smith tengo un par de tubos pero va tengo ciertos problemas con esa marca y no quizá algún día hablemos de ello bien vamos con el papel tengo aquí una pequeña representación del papel que tengo y yo había decidido quedarme todo el papel bajo joven siempre tiene algodón liso para desperdiciarlo haciendo pruebas de colores haciendo usándolo de hoja para descargar el pincel y no no entonces bueno el listo es este a mí no me gusta pintar en liso no me gusta pintar en este tipo de papel y no me siento no 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 consigo sacar el partido entonces yo nunca había pintado en papel liso pensaba que sí pero no porque yo pensaba que el grano medio era grano grueso de lo que yo había usado y no yo había usado grano grueso grueso y grano medio lo que pasa es que el grano medio de otras marcas por ejemplo pues del canson no es quizá tan rugoso como puede ser el de bajón o windsor and newton que tengo también por ahí el de arches por ejemplo es que es más griso que eso me sorprendió porque me esperaba otra cosa y entonces pues por eso me cogí este que era grano fino porque a mí esto el hot press no me sonaba de nada el col press sí pero hot press yo no sé sacarle partido lo veo un papel más quizá para ilustración para pintar para dibujar lo que sea luego darle color pero no para porque de hecho he visto mucha gente que en ese sentido sí que le saca muchísimo partido de cuando no se hace ilustraciones tipo manga y luego las pinta y quedan muy chulas pero yo no sé usarlo para mi forma de pintar este papel no funciona entonces lo iba a desperdiciar de maneras de hecho ya desperdiciar algunas hojas de maneras un poco cuestionables y he decidido que no tenía estos dos estos dos están en gualapú tenía el grande del de 26 por 26 que además lo compré en arte miranda con la con el cerdito en la portada que es ella se lo se ha llevado bueno a celia que igual está viendo este vídeo y otro como estos pero de los de 21 no sé que el tamaño este que tengo aquí abajo todo el papel liso que tengo se va a marchar todo no este no este es el paul rubens 50% algodón y considero que es demasiado malo como para que yo le pueda mandar esto alguien demasiado malo así que éste sí que va a ser para hojas de descargar pincel etcétera de hecho no es que sólo no es sólo que sea malo es que además algunas hojas no lo vais a ver ahí pero esta hoja por ejemplo tiene una marca aquí con una forma así triangular y he sacado más hojas de este blog con esa misma marca ni no lo entiendo entonces este va a ser papel para descargar pincel papel para yo que sé pero ya está no me quedan ya tantas hojas es una mierda de papel sinceramente y lo tengo aquí pues con otras dos mierdas de papeles que también me sirven para lo mismo que son el 50% algodón grano grueso y bueno este es al que se le cayó la portada 50% algodón grano medio son los mismos estos dos entonces estos son veis que lo tengo para prueba de colores bueno aquí lo veis mejor prueba de colores más prueba de colores luego le sacó la hoja por detrás hago más prueba de colores estos son mis tres cuadros mis cuatro cuadernos para ese tipo de cosas porque el papel no es bueno no es bueno en esto sí que he hecho algún dibujo son la misma textura este grano medio el otro el negro del grano grueso pero son iguales y se trabaja exactamente igual de hecho dos de los dibujos que tengo uno está en este y otro está en el grueso y también hice pelis rojas en este papel me arrepiento de los dibujos que he hecho en este papel porque luego los colores se apagan y me da un poco de rabia y lo mismo en el mismo sentido está este este bloque es prácticamente nuevo sólo ha estado una hoja pero es muy malo es un blog muy malo es el 50 por cien algodón también pero los que tienen las portadas de colores y es aún peor que el otro 50 por cien algodón es malísimo este papel entonces pues no se lo puedo no no puedo decir a doma voy a venderlo no pues ya está pues cuando se me acaben esos este será mi blog de descargar pinceles o de lo que sea porque es un blog penoso siguiendo con paul rubens el que tengo es este que este sí que lo he puesto para vender este es un buen papel pero me pasa lo mismo el liso entonces sí que creo que coge bien el color que los colores quedan bonitos quedan vivos pero yo no me aclaro con el papel liso y este quizá funciona un poco mejor de lo que hubiera esperado que funcionara pero es que no puedo no puedo pintar en este papel así que como todavía le quedan creo que no se si me quedan 19 18 hojas y además es un blog bonito es un blog que viene con estas tapas que no se te estropea el papel porque sobresale que está a la venta en wallapop y luego están aquí una pequeñísima representación de todos los papeles que tengo los blogs estos pequeñitos de académicos que son es el verde estos tengo en casa tengo dos bueno tengo uno verde y el amarillo que tengo que para mí son iguales el amarillo es el de grano grueso pero para mí son iguales al menos en la versión académica en la artística no pero en la académica así y de estos pues tengo muchísimo porque me gusta mucho porque haces dibujos muy rápidamente en ellos porque la calidad es muy buena entonces estos son una cosa que debes tener en tu vida este es el artístico pero este es el grano fino este me lo quedo porque todavía no lo he probado tengo la sensación de que tiene una ligera textura y que a lo mejor me puede funcionar pero no lo sé este es una la edición limitada arte miranda están agotadísimos desde hace meses ya y parece que no los van a reponer ni siquiera en estas versiones es una pena y eso este lo quiero probar lo que pasa es que al ser liso pues no me animo y cuando lo pruebe pues ya veré y si lo que pasa es que no me gusta poseer agua la pop eso sí creo que le voy a quitar la portada no me odiéis por ello pero creo que le voy a quitar la portada y luego está este este men cada hoy este está abusado bueno da igual este me encanta este papel es mi papel favorito y creo que incluso cuando me acabe quizá no quizá porque el académico es súper barato y también va muy bien pero es que este es maravilloso entonces no sé si cuando me acabe todo el académico que tengo que tengo mucho y daré prioridad solo al artístico o si seguiré utilizando los dos papeles y ahora pues vamos con pinceles bueno ahí detrás están los pinceles de tintas eso es bueno pues ahí están esos son pinceles malos de aliexpress que cuando se vayan estropeando lo sigue tirando el punto y luego aquí están los pinceles habituales estos son los que uso para acuarela luego tengo dos finitos que los estoy usando en casa para otro tipo de cosas y que se me han quedado en casa pero bueno bueno estos son los dos greco que son los únicos pinceles que me aguantan de la carrera bueno estos dos y estas dos paletinas así que esto me los quedo y ya está aunque sea por nostalgia porque ya no los uso los barrocos estos tres el 20 el 8 y el 12 a ver el que más uso sinceramente es el 20 y el 12 quizá estos dos son los que más uso el 8 lo uso muy poquito pero creo que lo uso lo suficiente como para no activa amiga lo voy a vender para que no este me lo quedo este sabéis que es maravilla pura y en ese sentido porque me compré este que es el cronos número 20 pero no es el mismo pincel o sea yo me enamoré del diseño de este pincel me encantó me pareció precioso y decidí que lo necesitaba en mi vida y pensé que lo podría usar de la misma manera que uso este pero no porque pues porque este es un pincel que lo que hace es coger mucha agua pero tiene muy poca precisión por así decirlo no el pelo no recupera la posición cuando cuando lo estás usando entonces esto es por ejemplo para paisaje para paisaje creo que puede ir muy bien pero claro yo no pinto paisaje para fondos yo tampoco suelo pintar fondos y eso para este tipo de cosas pues sí porque coge un montón de agua y coge un montón de pintura es increíble la cantidad de pintura que coge esto entonces en una pasada lo pintas todo pero pues no es para el tipo de cosas que yo hago y entonces me arrepiento un poco de haberlo cogido y es precioso y no me quiero librar de él pero es un poco caro así que me tengo que librar de él porque lo he usado una vez y el pincelaco pues eso qué lástima porque mira que es bonito pero es que no lo voy a usar no lo voy a usar así que este se marcha el skoda 16 perla bueno es muy parecido al barroco muy muy parecido al barroco que preferiría que fuera el 18 o también del 20 pues sí pero es el 16 este es el que uso en casa aunque quiero conseguir otro 20 bueno los de viaje ahora los veré porque no sé lo que hay dentro el skoda pluma este y este son lo mismo bueno no son lo mismo porque este es cronos este lleva mezcla de pelo natural y sintético y este estado sintético es pelo último pero son lo mismo lo que pasa es que este al ser más pequeño sigue lo puedo usar de una forma parecida a como un solo los otros pinceles es verdad que tampoco recupera la forma de que todo eso pero lo puedo usar de una forma parecida entonces por eso yo pensé que éste podría también usarlo pero no este es otro de los que se van este no lo he usado nunca fue de los primeros pinceles que compré no sabía muy bien lo que compraba compré un poco alto un tool y además pues tuve ciertas confusiones y este es que no lo usaba nunca es un pincel muy blando que coge mucha agua que yo creo que se puede usar de una forma similar a este que me recuerda a una paletina que yo tenía cuando estaba haciendo la carrera que era de pelo de pony este sintético y esa paletina la usaba sobre todo y creo que exclusivamente para humedecer las hojas entonces este ahora mismo no tiene utilidad para mí y este también lo voy a se va a marchar entramos a la sección pinceles planos bueno por lo que os decía estuve haciendo compras un poco a lo tonto no era tonto sino que yo pensaba estaba convencidísima como no encuentro mis pinceles de acuarela pues es que no se prestaba convencidísima de que yo usaba mucho los pinceles planos en acuarela y no es así y quizá los pinceles planos se podrían usar lenguas pero en acuarela es que no cogen agua no cogen pintura es como que estoy haciendo y entonces cogí estos pinceles que pueden ir muy bien paraguas pero como no estoy usando web me voy a quedar este porque creo que es el que más partido lo puedo sacar pero estos dos se van a ir el 20 y el 10 porque es que ni los he estrenado me voy a quedar también el 14 y este que es un tres cuartos es un modelo diferente este esto no tiene más chafado y entonces el pelo es más estrecho tiene menos densidad de pelo quiero en algún momento cogerme un set de wash o yo que sé que y creo que paraguas sí que pueden servir los pinceles planos que a lo mejor me arrepiento entonces de librarme de esto pues a lo mejor me arrepiento pero es que ahora no lo estoy usando y este sé que no lo voy a usar sé que el 10 no lo voy a usar así que me voy a quedar este que es tres cuartos que para fondos y eso creo que puede ir bien este que es 14 y este que es el de viaje que es el 12 si me hago la paleta de wash pues en casa usar este porque en casa los que uso prácticamente son los de viaje luego están estos tres este es el que uso para hacerlas las muestras de color cada vez lo uso menos pero bueno es el pincel de muestras de color me gusta mucho es un versátil es el único versátil que tengo que me guste tengo otro pero al otro le estoy intentando cariño entonces éste sí me lo quedo y luego tengo estos dos que no sé muy bien qué uso tienen y que estoy intentando averiguarlo este es el perla número 4 de hecho estos creo que paraguas también pueden ir bien y por eso me lo voy a quedar pero si veo que en unos meses he decidido todavía no he dado el salto al wash pues ya veré qué hago con ellos y luego están los de viaje los de viaje yo me compré el set negro solo por este pincel gran error el sendero llevaba este pincel llevaba uno tipo espada que lo he vendido ya y llevaba este pincel que es el versátil 16 a este es al que le estoy intentando cariño pero no sé si fallaré en mi intento de cariño y luego tengo el set azul que lleva este pincelaco que es el último 16 y lleva el perla 10 y el prado 6 estos dos me los podría haber comprado sueltos eso sí no llevarían esta preciosa parte del mango de color azul pero bueno estos dos se venden sueltos este no este es exclusivo este no lo quiero no lo he usado ni una sola vez desde que tengo el set y el set me lo compré en mi cumpleaños y luego estos dos también son exclusivos bueno este set todos los pinceles que traía son exclusivos porque yo creo que en versátil sólo existen hasta el 12 entonces este también es exclusivo y el espada pues no existen ese es algo le estoy intentando cariño y este es el que quedó porque me gasté una pasta en el set sólo por este pincel así que mi amor propio no me permite deshacerme de él y este es que vía alicia aradilla usando creo que era este pincel porque era uno de viaje y era gordo y era versátil porque tenía el pelo este así como raro y a ella le iba muy bien pero yo no consigo dominarlo estos son los pinceles que me voy a quedar que tampoco son pocos pero en realidad los pinceles que estoy usando son estos estos son los pinceles que estoy usando y sí que me cogería otro como este y entonces sí quizá uno de viaje perla del 12 o algo así y ya está y estos pues son los que se van a marchar todos estos que los iréis viendo próximamente por wallapop y bueno y ahora ya por último quedan las cajas vacías las cajas de metal son como mi obsesión entonces tengo cajas de metal de todo tipo aunque las de acuarela no me gustaba mucho pues he aprendido a apreciarlas con el tiempo entonces hoy esto es una caja de acuarelas bueno entonces desde que he descubierto las que tienen la base plana no quiere otra cosa tengo esta es preciosa tengo esta tengo esta esta ya no es base plana aunque ésta no la encuentro en base no plana y por eso la sigo teniendo base plana está en la misma que bueno compré la compré en base veis que tiene la bandeja tiene la anilla bueno hay un artículo un artículo en un post en mi blog sobre las cajas de base plana entonces bueno veis que esta es la misma pero la encontré en base plana y entonces ésta la he puesto a la venta porque ya no la voy a usar y ésta como encuentre con base plana también se baila la venta de momento no porque me gusta mucho pero lo tengo ahí al fondo del cajón asegurándome de que no toca nada ésta ya no es base plana es una caja rosa bandejita no sé cuántos goles a nuestra no tiene bandecita están los buenos y tiene bandecita pero le quité los rieles y pegue la bandeja también ha pegado ahí abajo con imanes y aquí estos están con imanes también estos del medio no está la voy a vender porque no tiene base plana está no la voy a vender porque me gusta el color veis que no es el mismo rosa esto sí que os lo había enseñado en un vídeo pero no ha sido publicado ya no es el mismo rosa y este rosa me gusta mucho me pasa lo mismo con esto que tampoco es base plana pero que también me gusta mucho entonces estas dos y ésta están a la espera de que yo encuentre una base plana adecuada les quite la tapa y haga un híbrido estas son las únicas con anilla que me quedo luego está está que la hay no está la tengo también más de plana pero igual la tengo en casa y está base plana así que ésta también se va y por último la caja de las wine nights que no va con las wine nights porque no caben pero bueno es una caja en la que caben 21 colores no está mal pero pues como le he cogido manía a las wine nights también le he cogido manía la caja y como ya no necesito cajas con bandeja pues esta caja me la voy a vender y eso es todo creo creo que es todo lo que lo que me quito de encima en esta purga de materiales de arte una parte de toda la purga de papelería que ya la viste y si oye como compensación a quien haya llegado hasta aquí va a ver un sorteo en instagram que van a ser estas acuarelas estas acuarelas en la caja preciosa y las acuarelas van a ser esta saber que podrían ser cualquiera de las que tengo por ahí pero creo que estás pues me hacía ilusión porque estas acuarelas son muy chulas y entonces y las normas van a estar escritas abajo en la fecha en la que se cierra el sorteo va a estar escrita abajo y los comentarios los tenéis que dejar en la foto que voy a hacer de estas acuarelas en instagram de esta caja de acuarelas entonces pondré no sé si podré poner bueno lo intentaré intentaré colgar las dos cosas a la vez tanto el vídeo la purga de la papel de papelería como el vídeo la foto en instagram de estas acuarelas y así pues ya lo tendréis ahí lo que pasa es que claro no puedo programarlo a la vez y tener la dirección antes y en fin no puedo no me da tiempo así que me tocará editar la descripción del vídeo pero bueno si vais a instagram en la foto ya estará porque las voy a poner a la vez entonces la foto si no sale ya saldrá dentro de cinco minutos en esa foto es donde vais a tener que dejar los comentarios ahí abajo estarán las instrucciones importante solo gente de españa lo siento ya sabéis que los gastos de envío son carísimos incluso dentro de españa son bastante caros así que puedes lo siento pero no puedo enviar cosas fuera de españa de momento importante en el comentario en la foto instagram tenéis que poner un hashtag que sea no sé qué hashtag va a ser pues igualizar blog no os lo dejaré os dejar el hashtag abajo probablemente se avisarlo porque es importante el hashtag porque yo voy a usar filtros no voy a poner participó porque normalmente hay gente que lo acentúa pone participó entonces si puede participó ya no va a entrar el hashtag así que el hashtag creo que vas a utilizar blog y ya está y eso la fecha estará abajo tenéis que comentar y darle like a la foto tenéis que compartirla en stories tenéis que seguirme en youtube tenéis que seguirme en instagram tenéis que seguirme en tiktok quien no tenga cuenta de tiktok abajo le dejo un enlace que se puede hacer cuenta y que más ahí tenéis que etiquetar a un amigo si etiquetáis a 25 amigos pues tenéis 25 comentarios eso sí no os olvidéis del hashtag porque si sólo lo ponéis en uno sólo entrará uno si no lo ponéis en ninguno no entrará ninguno de esta manera también pues permitimos a la gente que quiere comentar que comente y que pueda explayarse en los comentarios sin tener que preocuparse de si su comentario va a entrar al sorteo o no va a entrar y así sólo entrarán los que tengan el hashtag las fechas estarán ahí abajo y todo eso bueno comentar aquí abajo también oye que aunque no sea sorteo en este vídeo pues también ayudáis a que el vídeo tenga cobertura y compartir el vídeo por supuesto eso sí que va a ser condición compartir el vídeo va a ser condición y nada pues eso que decirme ahí abajo que os ha parecido todo esto de que os libraría y vosotras y de que no y si pensáis que me librado de suficientes cosas o si todavía hay muchas bueno yo creo que me librado de bastantes cosas pero no sé si de suficientes y nada que hasta aquí el vídeo de hoy que hasta aquí la purga oficial del estudio 2020 iba a decir 2020 yo sigo en el año 2020 imagino que como la mitad de la humanidad purga del estudio 2021 hasta aquí espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a la ley bueno de hecho no le tenéis que dar a la vez si queréis participar en el sorteo llevados esta caja tan bonita si la queréis conseguir lo tenéis que dar a laica yo no pongo las normas bueno así si las pongo si os gusta el canal los podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudar contra la medición de youtube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas porque ya me toca porque ya me lo merezco porque tampoco podéis participar en el sorteo si no suscribirse al canal y si ya estoy suscritos podéis darle a la campana que la tenéis por ahí abajo y así youtube dice que os avisará cada vez que subo vídeo pero si no os avisa no podéis seguir en twitter porque en twitter aviso yo lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales además llevará ya un rato por aquí por pantalla junto a todas las redes sociales posibles y también podéis entrar a formar parte de la comunidad discos porque hay un bot maravilloso que avisa siempre avisa de los directos de los post en el blog vamos de todo de todo porque es maravilloso y debe ser que él sí que cobra no como la campana de youtube en fin que nos vemos por aquí pronto con otro vídeo espero que paséis una muy buena semana hasta luego